El Seminario San Pedro Claver conmemora el Día de su Santo Patrono, Jesuita Español, que durante 38 años se consagró al bienestar espiritual y material de los esclavos en Cartagena. Hoy estamos celebrando la fiesta de nuestro Santo Patrono San Pedro Claver aquí en el Seminario. Es un día importante en cuanto recordamos dos valores fundamentales de San Pedro Claver, que es el amor y el servicio. Y recordamos precisamente con nuestros estudiantes cómo el ser humano se tiene que amar para poder amar a otros, así como lo hizo San Pedro Claver, y servir con generosidad a todas las personas, y especialmente San Pedro que le sirvió a los esclavos negros, reconociéndoles su dignidad de personas y liberándolos así de la esclavitud, no solamente una esclavitud física, sino una esclavitud moral, espiritual, y él les devolvió precisamente esa libertad, sentirse hijos de Dios. Con la izada del pabellón nacional de algunos estudiantes que se han caracterizado por su servicio y presentaciones a cargo de los alumnos de primaria y bachillerato, resaltaron los valores que caracterizaron a San Pedro Claver. Hemos celebrado la Eucaristía en acción de gracias a Dios por la fiesta de nuestro Santo Patrono, y en este momento pues estamos con la izada de bandera, donde se han hecho presentaciones de los niños de primaria, de primero, con una presentación musical de lo que ellos han aprendido durante todo el año con el maestro de música. Estamos resaltando los valores de San Pedro Claver. También hemos reconocido los estudiantes que más han vivenciado el valor del servicio y del amor por la institución, por la familia y por Barranca Bermeja, nuestra ciudad. De esta forma la comunidad claveriana celebra esta importante fecha en la que conmemoran a su Santo Patrono.